¿Qué es el año 2012? Y nadie disfruta el planeta, nadie disfruta el planeta, todos dicen cuidemos el planeta, cuidemos el planeta y ven las calles llenas de mugre, de todo, todo el mundo consume, 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 compra, 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 moles, 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 y nadie cuida el planeta, entonces de qué me vienen a hablar de susto de que se va a acabar el planeta, pero si lo que tenemos no lo queremos. Gracias. 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 Gracias.